En el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, el folclorista santiagueño Rally Barrio Nuevo presentó su último disco, Rodar. Es una especie de diario de viaje, ¿no? Relata tal vez las andanzas de estos últimos años. Y bueno, un día junté todas las canciones que había escrito desde este tiempo y me di cuenta que todas tenían ese hilo, ¿no? Esa columna vertebral que estaba, todas sucedían, cada historia, por más diferente que sea una de la otra, todas sucedían en la ruta. Bueno, por eso la idea del Rodar, ¿no? Es un paso más en este, el Rodar que es en general en la vida. Creo que en las letras de este disco relato tal vez historias que me pasaron muy de chico y que por ahí en este momento salen a la luz, qué sé yo, muchas cosas, algunas que me han pasado a mí, otras que he visto, pero que de alguna forma se han ido metiendo en mis letras, ¿no? En las cosas que yo escribo. Es un disco y a la vez es un montón de historias de muchos años, como te decía al principio. Todo eso que he venido haciendo es el cimiento nada más de esto. Y esto, supongo que espero que seguir haciendo más discos y seguir tocando, qué sé yo. Todo está acá, todo lo que venía haciendo, sin duda. Porque todo lo que he hecho es autobiográfico, entonces no hay nada que se escape, ¿no? Todas las cosas lindas, las cosas tristes, la felicidad, los aciertos, los desaciertos, todo está en nuestra historia y en nuestro disco rígido. Entonces, bueno, este disco, como te decía, que es autobiográfico a pleno, básicamente que trae todo eso acá, ¿no? Hemos grabado básicamente con esta banda, que está acá. Eso también es una alegría y una gran tranquilidad para mí, ¿no? Hacer un disco en conjunto y con ese mismo grupo estar en el escenario. Se han sumado varios invitados y eso ha sido muy lindo porque ha enriquecido mucho el disco, en el caso Liliana Herrero, que en este momento está en Cuba, que yo tenía ganas de que toque acá, en el caso de Leo García, en el caso de Ariel Pucheta, el grupo Intiguaira. Yusa no solamente ha estado invitada, sino que acompañó este proyecto desde la idea, desde el concepto, me ayudó mucho Yusa. Y ha sido muy lindo trabajar con alguien que yo quiero, adoro, a Yusa la quiero mucho y es una hermana. Y desde su experiencia en estudios, en grabación y el amor que tiene, eso lógicamente por este proyecto también, ha hecho un aporte fundamental. Uno trata de buscar, al menos yo he tratado de hacer un viaje hacia adentro mío y conectar con lo más profundo. Tiempos, bueno, ahora estamos aquí en el Coliseo, hermoso teatro, yo no lo conocía y lógicamente que estamos muy contentos por eso, ¿no? A la vez una mezcla extraña, ¿no? También con la tristeza de haber recibido la noticia de la caída de otro compañero de Mocase, ¿no? Hace un par de días nomás. No lo podemos creer, no podemos creer que no se esté haciendo nada al respecto, porque la verdad que la violencia con la cual se plantea el agronegocio contra el campesinado es eso, es muerte.